Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido vosotros expresamente por ejemplo un tema de saber exactamente cómo están los derechos de los personajes de Marvel que están, como sabemos, en algunas circunstancias cedidos a terceros para que ellos puedan hacer sus películas o en otros casos están como atrapados, están blindados y no se pueden usar ahora mismo por parte de Marvel Studios aunque ellos realmente tengan los derechos en su poder con este vídeo quiero empezar una nueva serie de vídeos si puede ser, según la aceptación que tengan y es intentando responder o ir haciendo esos tipos de vídeos que me pedís vosotros, ya digo, este me lo habéis pedido expresamente vosotros, concretamente este vídeo me lo ha pedido el usuario Vlad de Borno y se lo agradezco porque evidentemente así tengo también contenido para el canal que vosotros me pedís y como digo, la idea es que vosotros también me vayáis pidiendo pues qué tipo de cosas os gustaría que tratase en el canal ya incluso algunas veces he recibido peticiones vuestras de cosas para hacerlas, tengo ya anotadas pero bueno, también nuevas ideas serían bienvenidas podéis dejar en los comentarios de este vídeo la comunidad del canal todavía no está habilitada tengo que ver exactamente qué es lo que pasa también con la situación actual es un poco complicado y si no también tenéis las redes sociales por ejemplo Twitter o si no siempre tenéis para para escribirme el canal, el email del blog como sabéis que está disponible para todos vosotros y bueno, como digo, este es el tema de hoy hablar de los derechos de Marvel es un tema que hemos comentado muchísimo se ha comentado por parte de todos en el blog lo hemos tratado también muchas veces pero cada X tiempo, cada X meses van saliendo nuevos detalles que hacen que nos preguntemos realmente cómo está la situación a nivel de derechos por lo que de vez en cuando siempre viene bien una actualización ¿Cómo voy a organizar el vídeo? Bueno, primero todo voy a hacer una rápida introducción a por qué está la situación así esto es algo que ya sabemos, se ha tratado mucho por tanto no voy a entrar con mucha profundidad voy a pasar por encima y después ya voy a pasar a casos concretos así primero va a tocar el caso de Hulk después nos vamos a ir a Namor después va a tocar Spiderman o Spiderman o mejor dicho todo el universo de Spiderman y por último el caso de los personajes que han tenido series en el universo Netflix así que nada, dentro, dentro y comenzamos El primer punto, como decía, es por qué estamos en esta situación bueno, aproximadamente desde la década de los 70 hasta los 90 Marvel se dedicó a ceder, a vender los derechos de explotación cinematográfica de sus personajes ¿Por qué? Pues por cuestión de dinero no tenían dinero, iban a la banca rota de hecho a finales de los 90 hubo banca rota prácticamente banca rota y necesitaban dinero por tanto empezaron a vender los derechos de todos los personajes cuando digo todos, son todos absolutamente todos desde personajes muy importantes como Spiderman que eran comercialmente muy potentes otros que comercialmente no eran tan potentes como por ejemplo Iron Man pero que eran conocidos y otros que realmente eran pues muchas más de segunda categoría como por ejemplo Manfin que bueno, es conocido entre los fans de los cómics pero el nivel público no tiene tanto tirón vendieron absolutamente todo ¿qué pasa? que bueno, con el paso de los años como no se han ido haciendo películas aunque los estudios que adquirieron esos derechos sí hicieron los, por el intento hicieron el amago como no se han ido haciendo películas esos derechos han ido volviendo de manera natural es decir, de manera gratuita para Marvel han vuelto a casa es decir, Marvel ha recuperado esos derechos sin tener que hacer nada generalmente todos estos contratos o la mayoría de ellos porque la mayoría de estos contratos no se sabe todos los detalles sino que se van sabiendo pequeños detalles se van filtrando cosas pero todo lo que es el contrato no se sabe pero bueno, la mayoría de ellos tienen una cláusula de tal forma que los estudios se comprometen a tener que hacer una película o entrar en producción de una película en X años si cuando pasan esos años no hay una película en producción los personajes los derechos, mejor dicho de esos personajes vuelven a Marvel así hemos visto pues que por ejemplo Iron Man que estaba en manos de New Line aunque intentaron hacer una película pues en torno a 2005 2006 esos derechos regresaron a Marvel New Line estuvo renegociando con Marvel pues el volver a intentar seguir manteniendo los derechos pero por entonces Marvel se negó ¿por qué? porque ya iban a montar Marvel Studios que se montó en 2006 porque ellos querían hacer sus propias películas otros personajes que también han regresado a esta forma pues por ejemplo esta Viuda Negra que también en torno a esas fechas regresó también hemos visto como otros personajes que han tenido películas han regresado de esta forma a Marvel uno de los más importantes sería el caso de Dark Devil que estaba en manos de Fox ellos hicieron películas hicieron una película y después Electra pero no no consiguieron o no entraron en producción con otra película después de unos años incluso de una manera pues muy precipitada intentaron hacer una película de hecho contrataron un director guionista y todo para no perder los derechos y aunque lo intentaron de todas las formas no consiguieron cumplir con los plazos y los derechos de Dark Devil regresaron a Marvel esto pasó también con Ghost Rider que al final pues Sony decidió prescindir del personaje también pasó con Blade pasó también con Punisher es decir son personajes que al final Marvel Studios cuando los ha recuperado como ya tienen en marcha sus plan para sus películas pues los han relegado a la televisión como ya hemos visto precisamente por lo anterior esto es un tema muy vivo hemos visto como a lo largo de los años la situación de los derechos ha ido cambiando de hecho hay unos mapas muy graciosos unos diagramas unos gráficos hechos por los chicos de Geek Twins donde representan de manera gráfica dónde están los personajes en qué casa están de hecho esto es un gráfico que ha ido evolucionando prácticamente empezaron a hacerlo a partir del 2014 y lo han ido haciendo hasta el año pasado hasta el 2019 y ellos mismos han ido actualizando en función de las nuevas informaciones a los nuevos detalles que se iban sabiendo esto ha ido cambiando muchísimo pero bueno si nos sirve de una manera muy visual muy gráfica saber cómo está la cosa de hecho si vemos la situación actual este diagrama que veis aquí pues realmente toca los puntos que son los que voy a tratar yo ahora tenemos por un lado Universal Pictures que tiene ahí los derechos de Hulk y de Namor tenemos por abajo la parte inferior a Sony Pictures que tienen los personajes del universo de Spiderman y por otro lado tenemos ahí en color verde a Netflix esos personajes que han tenido su propia serie en la plataforma de streaming y que durante un tiempo durante unos años van a estar blindados de tal forma que Marvel Studios no los puede utilizar ya digo estos son los por los cuatro puntos realmente que voy a tratar estos cuatro personajes o familia de personajes y nada vamos a ello el primer personaje del que toca hablar es de Hulk pues los derechos de este personaje están en manos de Universal desde pues los 90 aproximadamente y ha habido varios intentos de hecho en los 90 hubo también un amago de película pero finalmente todo se materializó con la película de An Lee en 2003 que como sabemos pues no terminó de funcionar del todo años después pues tuvimos una película del increíble Hulk pero si ya estábamos hablando del 2008 y por medio sí que hubo un pequeño un pequeño vaivén de derechos ¿por qué digo esto? porque esos pues intentos de Universal de hacer otra película o mejor dicho de dejar pasar los derechos de Hulk acabaron resultando en que Marvel recuperase los derechos de producción de Hulk ¿esto qué significa? pues aquí dividimos entre dos ideas por un lado tenemos los derechos de producción es decir el poder hacer una película de Hulk y por otro lado tenemos los derechos de distribución es decir quién lleva esa película a los cines quién se la vende a los cines quién se lleva después realmente el dinero por la venta de entradas por la venta de por ejemplo los DVDs los Blu-ray todo ese tipo de cosas son dos dos vertientes diferentes en el caso de Hulk como pues dejaron pasar esos derechos lo que recuperó Marvel son los derechos de producción pero Universal sigue manteniendo lo que es el derecho de distribución cuando se haga una película de Hulk pues Universal puede decidir si quiere o no quiere distribuir esa película en caso de que quieran pues ellos son los que la llevan a los cines y en caso de que no quieran hacerla pues ya sí que le regresaría a Marvel la pelota y por tanto la distribuiría a Marvel o a quienes ellos le encargasen que la distribuiese que en este caso no tendría lógica ¿por qué? porque Walt Disney es unos distribuidores por tanto ya tendrían esa papeleta solventada ¿qué pasa entonces con esto? que pues Marvel Studios si quiere puede hacer una película de Hulk ¿qué pasa? que automáticamente tal y como la haga se la tiene que ofrecer a Universal y Universal decide qué hacer con ella si la distribuyen o no la distribuyen esto evidentemente pues dificulta mucho los problemas evidentemente se puede alcanzar un pacto para hacer una película ¿qué pasa? que Universal no tiene mucho interés o por lo que se ve no están especialmente interesados por todas las declaraciones que han ido dando pues los implicados en estos años no tiene Universal mucho interés en Hulk ellos tienen sus propias ideas sus propias películas y Hulk después también del batacazo que se han pegado pues las dos películas de Hulk aunque el increíble Hulk se salva más pero bueno no llegó a ser un éxito en taquilla pues evidentemente Universal no tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas con el gigante y lejos de ponerse la papeleta fácil a Marvel pues siguen ahí pues molestando un poco Marvel se encontró pues el movimiento la jugada de colocar a Hulk en las diferentes películas de Marvel pero que no estuviesen protagonizadas por Hulk es decir los derechos de Universal solo aplican en caso de que hablemos de una película en solitario protagonizadas por Hulk podemos colocar así a Hulk en pues en Thor Ragnarok como lo hemos visto o en las películas de los Vengadores sin que Universal pueda decir absolutamente nada lo que hemos sabido también con los años es que estos derechos únicamente aplican en el caso de película es decir que en el caso de serie no había problema dicho de otra forma Marvel Studios puede hacer sin problema una serie de Hulk precisamente por eso mismo vamos a tener una serie de She-Hulk para Disney Plus la pregunta es ¿y por qué no hemos tenido antes una serie de Hulk? bueno porque Marvel Studios no estaba tan enfocada al tema de televisión Marvel Studios se centró únicamente en cine y lo que lo que se estaba haciendo para televisión lo estaba haciendo en Marvel Television que era otra otra división completamente separada de Marvel Studios por tanto no había ahí pues un interés en común Marvel Studios empezó a usar a Hulk en las películas de otros personajes empezó a desarrollar el personaje en esas otras películas y después de los años pues no se han visto con la necesidad de dedicarle un proyecto en solitario a Hulk por eso la serie no va dedicada a Hulk sino que va dedicada a She-Hulk el segundo personaje al que nos vamos ahora es Anamor como sabemos pues ya hemos tenido una referencia en el UCM al personaje no con sus terremotos submarinos que se comentan en Vengadores Endgame por tanto parece que el personaje va a llegar más pronto que tarde al universo cinematográfico Marvel ¿cómo están los derechos de Anamor actualmente? pues realmente la situación es prácticamente la misma que con Hulk Universal tiene los derechos desde los 90 ha hecho algunos amagos de película pues en los últimos años pero bueno finalmente no se ha concretado nada y la situación realmente tiene que ser más complicada porque cuando se la ha preguntado a personas como Kevin Feige y otros directivos de Marvel la situación no está nada clara de hecho algunas veces dicen que están en manos de Marvel otras veces dicen que están en manos de Universal otras veces que la situación es complicada haciendo un repaso pues muy rápido a todas esas declaraciones lo que dijeron fueron por ejemplo en 2012 Joe Quesada que es el CEO de Marvel dijo que los derechos habían regresado a Marvel un par de años después en 2014 Boris Kip que es un reportero de The Hollywood Reporter dijo que Universal no tenía los derechos que los tenía Marvel es decir secundaba lo que había dicho Quesada ese mismo año unos meses más tarde Kevin Feige volvió a secundar esta información diciendo que Marvel era la única que podía hacer una película que Universal y Legendary Pictures no podían hacer una película si ellos quisieran pero Marvel sí pero sí decía que había unos enredos que no hacían especialmente fácil el hacer una película de enamor no sé que ahí había algo que no nos querían contar pues ya un par de años después en 2016 Joe Quesada se reafirmaba y decía que por lo que él sabía los derechos estaban en manos de Marvel y después otros dos años después Kevin Feige también se reafirmaba y volvía a decir que la situación con Namor era muy complicada es decir no se sabe qué está pasando con Namor pero hay algo que dificulta la posibilidad de que Namor llegase al cine por lo menos hasta hace un par de años ¿cómo creo que está la situación ahora mismo? yo creo que está exactamente igual que Hulk es decir ellos pueden o pueden ser que tengan los derechos de producción pero los derechos de distribución que se hacen pues provienen de cosas que se firmaron hace muchos años estarían todavía en manos de Universal por tanto no se puede hacer una película de Namor sin que Universal pues dé en cierta forma el visto bueno es decir sea Universal la que la distribuye que decida qué quiere hacer con esa película por tanto si sería lo mejor más posible que Namor pues apareciesen en las películas de otros personajes es decir que tuviese el mismo tratamiento que ha tenido Hulk durante todos estos años también digo toda esta situación es un poco liosa de hecho van saliendo informaciones un poco contradictorias cada X meses se dice que el personaje pues ha regresado completamente a Marvel pero la verdad es que nunca se termina de aclarar nada ya digo yo pienso que la situación está exactamente igual que con Hulk tiene pinta por comentar ya que son casos comunes que tanto con Hulk como con Namor los derechos de distribución van a estar siempre en manos de Universal y no tiene pinta de que vaya a haber ningún tipo de caducidad de derechos sino que de hecho esa caducidad de derechos la que ha permitido que los derechos de producción de Hulk regresen a manos de Marvel Studios pero no parece que eso aplique también para los derechos de distribución es decir que salvo que haya una compra de por medio me da a mí que los derechos de distribución siempre se van a quedar en manos de Universal el tercer personaje que toca pues es el que conocemos todos que es el caso de Spider-Man este posiblemente pues la situación de sus derechos sea el que más conocemos todos sabemos que está en manos de Marvel uy sabemos que está en manos de Sony Pictures y bueno pues la situación está delicada ¿por qué? porque Sony Pictures tiene los derechos de distribución y de producción del personaje los tiene desde hace pues unos cuantos años y desde luego no tiene pinta de que vayan a ceder no tiene pinta de que vayan a renunciar a esos derechos para la película Capitán América Civil World nos llevamos la sorpresa de que Sony y Marvel o Sony y Disney alcanzaron acuerdos para hacer cosas en conjunto con Spider-Man así por ejemplo pues Spider-Man aparece en las películas del UCM de Marvel Studios e incluso Marvel Studios produjo la película de Spider-Man ¿por qué? porque lo que hizo Sony es pues concederle venderle o darle la licencia a Marvel Studios para que pudiese hacer una película de Spider-Man que era algo que tiene los derechos realmente Sony Pictures digamos que pues le dejó hacer una película o si lo queréis ver de otra forma le encargó a Marvel Studios a hacer una película de Spider-Man y ya sería después Sony Pictures quien distribuiría esa película eso evidentemente a Sony Pictures le interesa mucho porque Marvel Studios pues digamos que tiene una forma de hacer las películas de Marvel que viene funcionando o sea que es un buen movimiento de Sony y también por la parte de Marvel Studios le interesaba porque así podían usar a Spider-Man que no es un gran aliciente a nivel comercial ¿qué pasa? que aquí también juega pues otra pata otro punto de interés muy importante que cambia por completo la situación de Spider-Man con respecto a otros personajes se trata del tema del merchandising ¿por qué? porque en noviembre del 2011 Sony Pictures estuvo pues bueno realmente casi todo con lo que era Sony estuvo pasando regulín a nivel económico ¿y qué hicieron? pues vendieron los derechos de merchandising de Spider-Man ¿y quién compró esos derechos? pues los compró Disney ¿eso qué quiere decir? pues que todas las figuritas o todas las cositas de merchandising que salen de las películas por ejemplo las mochilas los postres todo ese tipo de cosas pues la venta esos ingresos no se los lleva Sony Pictures sino que se los lleva Disney por lo tanto es una situación un poco un poco complicada para Sony Pictures porque como sabemos el tema del merchandising da muchísimo dinero de ahí se ingresa muchísimo dinero por tanto a Marvel Studios le interesa que se sigan haciendo cosas de Spider-Man para que se sigan vendiendo merchandising y Sony Pictures no ingresa el dinero del merchandising pero evidentemente le interesa hacer las películas porque siguen siendo muy taquilleras siguen siendo muy buenas a nivel comercial y son una importante fuente de ingresos por lo tanto hay una situación delicada que hace que ambas partes tengan intereses para hacer unas películas en conjunto hacer películas en común recientemente hemos sabido de la idea o de los planes por lo menos rumores de hacer una película de Spider-Woman esto ha generado pues cierta pues cierta duda de exactamente qué pasa con los derechos de Spider-Woman quién los tiene teóricamente pues se decía que estaba en manos de Sony Pictures que incluso Kevin Feige de Marvel Studios había hablado con Sony Pictures para poder hacer una película pero no terminaba de quedar muy claro cómo estaban los derechos sobre todo porque en el caso concreto de Jessica Drew pues no está muy claro que tenga mucha relación con Spider-Man porque de hecho el personaje tiene más relación con el resto del universo Marvel que con el personaje de Spider-Man propiamente dicho por lo que se dice esto no se sabe a ciencia cierta pero por lo que se dice los derechos del personaje estarían divididos ocurrieron una situación más o menos similar a lo que pasaba antiguamente con Mercurio y con Bruja Escarlata que pues estaban en manos de Fox ya sabemos que están en manos de Marvel porque Disney compró Fox y por tanto pues ya forman parte del grupo de Marvel pero antiguamente Fox tenía los derechos de los mutantes pero Bruja Escarlata y Mercurio aparecieron en Vengadores la era de Ultron y después en posteriores películas no en el caso de Mercurio pero aparecieron Bruja Escarlata fue apareciendo en otras películas ¿por qué se produjo eso? pues porque por un lado estaba el lado mutante de los personajes que eso pertenecía a Fox y por otro lado estaba el lado Vengador que eso pertenecía a Marvel Studios por eso teníamos el personaje o podíamos tener el personaje en dos películas de casas diferentes con el caso concreto de Spider-Man pasaría lo mismo lo que pasa que la situación es un poco más fea ¿por qué? porque lo que tendría Marvel Studios en su poder son los derechos de Jessica Drew es decir pueden utilizar el personaje de Jessica Drew lo que no pueden utilizar son todos los poderes relacionados con Spider-Man es decir no pueden usar el alter ego de Spider-Woman ¿por qué? porque esos derechos estarían en manos de Sony Pictures de la misma forma Sony Pictures puede hacer una película de Spider-Woman pero no puede utilizar el personaje de Jessica Drew por tanto tenemos al personaje completamente dividido mejor dicho cada alter ego cada identidad está en una casa diferente por tanto es necesario creo yo que sería necesario que ambas casas se pusieran en común se pusiesen alcanzarse un acuerdo para poder hacer una película en condiciones del personaje una pregunta que también estaba ahí en el aire es ¿qué pasaría si alguna de las compañías que posee los derechos de algunos de los personajes de Marvel pues quiebra o por ejemplo la compra a otra empresa como ese rumor que sale cada cierto tiempo de que Amazon puede ser que compre Sony bueno pues no se sabe ya digo no se sabe nunca nada ciencia cierta pero lo que sí suena con muchísima fuerza es que en el hipotético caso de que otra empresa compre por ejemplo a Universal o compre por ejemplo a Sony los derechos de los personajes Marvel que ellos tienen automáticamente revierten a Marvel de manera automática eso es lo que se dice por todos lados y lo que se mantiene y por tanto eso pues es un punto interesante porque evidentemente si Amazon compra Sony y Pixar pues automáticamente Spider-Man regresaría a manos de Marvel por lo menos esa es lo que se mantiene ya digo no hay nada que podamos decir de manera oficial y por último nos vamos al cuarto punto al cuarto universo de personajes y que sería ese universo de los personajes de Marvel Netflix es decir los personajes Marvel que hemos visto en la plataforma Netflix pues concretamente pues estamos hablando de los casos de Darth Devil de Jessica Jones de Iron Fist de Luke Cage o de Punisher son personajes que han tenido sus series en Netflix y que cuando se cancelaron esas series pues rápidamente los fans empezaron a pedir que esos personajes apareciesen en el UCM de hecho ya muchos lo pedían para vengadores en game por ejemplo un cameo y también se comentaba que esas series pues apareciesen o que llegasen también a Disney Plus para que en Disney Plus pudiesen estar pues todos y cada una de las series del universo Marvel junto a las películas ¿qué pasa? que eso no es así después de la cancelación nos enteramos que aunque Netflix no tenga los derechos de esos personajes como tal sí que cuando se firmaron esas licencias esos acuerdos para hacer esas series Netflix se reservó un derecho de exclusividad durante unos años ¿eso qué significa? pues que cada vez que ellos firman una licencia pues tienen un derecho de exclusividad durante dos o tres años de tal forma que esas series y esos personajes no pueden aparecer en otros medios durante ese periodo de tiempo eso hace que por ejemplo en el caso concreto de pues de Dark Devil o de Iron Fist o de Jessica Jones pues ninguno de esos personajes puedan aparecer en pues en una película de Marvel Studios si quieren es decir no pueden hacerlo Marvel Studios no están blindados esos personajes de la misma forma la serie de pues de Dark Devil no puede acabar de momento en Disney Plus hasta por lo menos que pase ese periodo de tiempo y la pregunta es ¿cuánto es ese periodo de tiempo? bueno pues se dice que son dos años desde la cancelación de cada serie es decir vámonos a la fecha concreta y en este caso pues estaremos hablando de que Iron Fist pues podría los derechos o las licencias se liberarían a partir del 12 de octubre de 2020 Luke Cage para el 19 de octubre de 2020 Dark Devil el 29 de noviembre de este 2020 Jessica Jones ya para el 18 de febrero del año que viene y el caso de Pudincher también para el 18 de febrero del año que viene es decir ¿qué pasaría a partir de ahí? pues que los derechos o por lo menos que los personajes ya podrían ser utilizados por parte de Marvel Studios algo que sí he oído mejor dicho he leído pero que tampoco tengo de estar muy no estoy muy seguro del todo es que se dice que realmente hasta que no lleguen esas fechas Marvel Studios tampoco podría planear siquiera qué hacer con el personaje es decir hoy día pues a esta fecha este mes en el que nos estamos moviendo de mayo Marvel Studios no podría empezar a contratar a guionistas para trabajar en una serie de Dark Devil sino que eso lo tendrían que hacer a partir de noviembre de este año que es cuando ellos regresan o recuperan los derechos del personaje esto es algo que ya digo limita aún más pero que bueno tampoco he podido confirmar de manera oficial porque realmente es que de esto se sabe muy poca información pero sí se sabe que existe este contrato de exclusividad eso sí es una una realidad que sabemos que existe a partir también de cada uno de esos periodos pues teóricamente cada una de esas series deberían o por lo menos podrían aparecer también en Disney Plus o Disney Plus según como según estos acuerdos igualmente van a seguir existiendo en Netflix pero bueno Disney Plus podría ser también que estuviesen disponibles de esta forma tampoco se ha dicho nada a nivel oficial y bueno hasta aquí el vídeo realmente ya estos son las pues las cuatro burbujas ¿no? del diagrama que comentaba la situación está un poco delicada yo creo que hemos tenido durante unos años movimientos de derechos pero yo creo que no vamos a tener mucho más una vez que ya pase lo del tema de Netflix que será lo siguiente que venza ¿no? pero a partir de ahí yo creo que no va a haber mucho más movimiento salvo que ocurra algo muy 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 gordo como por ejemplo pues que Disney le alcance un acuerdo con Universal y le compre los personajes que quedan o que Disney tenga muchos problemas y pues se venda o que Disney compre alguna empresa tipo Sony y se haga con los derechos son movimientos un poco más gordos que no creo yo que vayan a pasar pues así a corto plazo y en el hipotético caso de que pasen pues sabemos que van a tomar su tiempo en que se haga realidad lo hemos vivido con el caso de Fox ¿no? que se compró la empresa y ha tardado meses en que esto se haga realidad incluso a día de hoy tampoco es que estemos viendo muchísimos cambios a nivel de de las películas nos ha afectado mucho más tenemos referencias sabemos que están haciendo las películas de los mutantes pero tampoco sabemos mucho más los planes de Kevin Feige de trabajar con 4 o 5 años de de margen ¿no? a 4 o 5 años vista pues hacen que tampoco se puedan alterar mucho los planes pero bueno esta es la situación actual creo que le da a Marvel Studios mucho margen de maniobra pueden hacer muchísimas cosas y Sony Pictures evidentemente pues le interesa esta situación porque se siguen haciendo películas de Spider-Man por lo que comentaba antes y también por el tema de que así tiene Spider-Man en el punto de mira y en el centro para que siga siendo pieza importante y usarlo en su Spider-Verso y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si tenéis alguna otra pregunta dejármela abajo en los comentarios y evidentemente si os ha gustado un me gusta y suscribirse nos seguimos viendo adiós y y Gracias por ver el video.